¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Espero que no me hayan extrañado. Yo sí los extraño muchísimo. Acabamos de empezar esta semana. Bueno, ayer, clases. Ya se lo saben. Pero pues ya sigue el puente del clasillete. Bueno, el punto es de que ahora les tengo una súper sorpresa. Ahora me encontré con una súper escritora que cabe destacar que es mexicana. Ahorita está recibiendo aquí en Celaya. Bueno, ella es de Veracruz, originalmente nacida en Veracruz. Y desde 1980 ella ha estado trabajando arduamente hasta el 2010, que la cautivó el mundo de la narración, de la literatura. Y pues Ahorita nos va a decir un poco más de esto, ¿verdad? ¡Hola, Paola! ¡Hola! Paola Kluck nos hizo el honor de estar con nosotros aquí en el estudio de TVLINSE. Nos va a contar un poco de su carrera, de su éxito, de cómo ha llegado hasta ahorita y un poco de sus obras. Pues comenzamos, ¿verdad? Paola, ¿cómo fue que el mundo de la literatura te cobijó? ¿Cómo fue que te enamoraste de todo esto? Pues bueno, yo era hija única y no me dejaban salir. Tenía una familia muy protectora y todo el tiempo estaba rodeada de libros, que eran como mis únicas formas de escapar de alguna manera de mi casa. Entonces desde muy chiquita me gustó mucho la literatura, los cuentos en especial. Y pues ya de grande ya conociendo un poquito más sobre las obras, pues no solo de México, sino de varios países, me empecé a interesar más por la escritura y empecé a tratar de escribir en aquel entonces. ¿Tu tipo de literatura, bueno, de tus obras, de tus cuentos, muestras como que un México pues que nadie conoce, como misticismo que un México oculta? ¿Cuál es el trasfondo de tus cuentos? Pues bueno, la mística, la magia, la esencia del pueblo mestizo, del pueblo rural, del pueblo hispánico, que al final de cuentas todavía sigue latente y sigue presente en el México actual. Si vemos aquí en los ranchos cercanos, hay mucho folclor todavía. Entonces yo con mis cuentos trato de rescatar todo eso a nivel nacional, ¿no? Todos los mitos, los mitos, las leyendas, las historias que nos cuentan los abuelos, las abuelas y trato de transmitir eso a través de los cuentos. Sí, y es importante que todos sepan, bueno, que México no es un país de mediocridad, pues. Gente como tú que muestra en su literatura la verdadera cara de México, ¿entiendes? De los viejitos, de los ranchitos, que todos tenemos, como tú dices, gente de los pueblitos que nos cuentan historias y que tú misma nos ayudas a transmitir y que nosotros las vivamos, pues, así es. ¿A qué público va dirigido todos tus cuentos? Pues yo creo que a todos, tanto jóvenes como ustedes, pequeños, personas más grandes, como mestizos tenemos un problema como de identidad, ¿no? No tenemos algo que nos represente en la televisión o en el cine, hasta inclusive en la música, ¿no? Tenemos que adoptar cosas de otros países. Entonces, Mis Cuentos va enfocado o trata también de rescatar esa parte, ¿no? De que te guste que seas morena, que te guste que tengas el cabello negro, que te guste, o sea, que no tengas que buscar un referente diferente a ti, sino que te puedas sentir representado en algo que estás leyendo y te puedas sentir parte de la historia. Entonces, esa parte también es importante de Mis Cuentos. Exactamente, como quien dice, ponerse bien el huipi. Si no saben qué se buscan. Bueno, yo he leído muchas de tus obras, me encantan. Realmente, como ella dice, te metes a la historia, te identificas, te enamoras más de ti mismo, de tu identidad, de México, de ser patriota, pues, más que nada. Leí el de Trensar y mi Tristeza, creo que es uno de tus más grandes éxitos, quería decirlo. ¿Qué nos puedes decir de esta historia? Bueno, ese cuento lo escribí pensando en mi abuela, ella era una indígena chinante que de Veracruz, y tenía una trenza muy larga. Entonces, cuando se corta la trenza, poquito después muere. Entonces, era como una especie de tributo a mi abuela. Pero mucha gente se identificó, no solo con esta relación abuela-nieta, de amor y como de ejemplo, sino también con el dolor de la trenza que debes de trenzar para que no vayas a decir algo que no debes, o sentir algo que no debas de sentir. Y entonces, a la gente le gustó muchísimo esa historia, y me lo han mandado traducido en un montón de idiomas, y ha circulado por todo el mundo, y yo estoy bien contenta, muy orgullosa y muy feliz de que ese cuento haya llegado tan lejos, y me haya llevado tan lejos a mí también. Sí, exactamente. Es que muchos no te conocen, pero la verdad es que yo me, bueno, yo supe de ti por una página que es argentina, y yo dije, ah, ¿cómo resultó que incluso fueras de aquí de Celaya? Otra cosa era de que, por ejemplo, tú tienes libros, compilaciones o algo así de tus cuentos. Así es. ¿Y cómo puede encontrarlos o no? Bueno, van a dejar abajo, creo, mi página de Facebook o por internet, en mi página web, ahí lo pueden encontrar. Otra cosa importante es que todos mis cuentos están disponibles en línea, no tienen que pagar absolutamente nada, el que los quiera leer, los quiera difundir, los quiera compartir, no hay ningún costo para eso. Ya si quieren conseguirlos, los hago de forma artesanal, ya para el que lo quiera tener en su casa, pero los pueden descargar o leer cuando quieran. Eso está increíble, bueno, nada más nosotros por estudiantes, que a veces no tenemos mucho efectivo, pero si lo quieren adquirir, pues como ya Paula comentó, está bajo el link de su página. Ah, otra cosa era que yo supe de ti, y que además de que escribías, hacías otras cosas como artesanías o algo así. Bueno, yo soy artesana también, hago muñecas artesanales de manta, empecé haciendo, pues no exactamente como las marías, son más grandes y están enfocadas, yo escribo casi sobre puras brujas, brujas rurales, brujas mestizas, brujas indígenas, entonces tomé a varios de los personajes de mis cuentos y los hice a muñecas, y ahí nació, son las Nahualitas, las encuentran así en Face, y empecé haciendo los personajes a mis brujas en esta forma, pero de repente la gente me empezó a pedir, oye, me puedes hacer una, no sé, una Azteca, o una Chinanteca, o una Chichimeca, y entonces estoy haciendo un montón de muñecas personalizadas, todas morenitas, todas, no sé, súper mexicanas también. Exactamente. Este, la gente, como ya dices, te puede contactar por correo, por tu Facebook, para pedir este tipo de muñecas. Claro, también, ajá. Bueno, me encanta mucho que estemos pasando el tiempo juntas, pero bueno, como para finalizar, quisiera que le dijeras algún mensaje a los estudiantes, algo que los motive, que los llene, como tú, que ahorita ya eres una persona exitosa. No, pues siganle echando ganas, siempre tengan un plan B, uno nunca sabe, generalmente creemos que tenemos el futuro resuelto, desgraciadamente no es así, vivimos en un país un poquito difícil, más ahora, entonces, están enfocados a una carrera, pero siempre tengan en mente que pueden hacer otra cosa, y que tienen talento para hacer más cosas, no, no solo para una sola, pueden hacer lo que ustedes quieran, y disfrutar lo que ustedes quieran, échenle muchas ganas. Creemos en nuestra... Pues ya lo saben, si quieres conocer más de ella, pues esta es su página de Facebook, su página web, donde está su biografía, algunas de sus obras, y se pueden dar cuenta que además de las obras literarias, como ya comentó, hace algunos otros trabajos artesanales. Así que, no se pierdan y sigan en la transmisión. Bye.